Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que continuaremos resumiendo algunas de las obras más importantes de la literatura, así como algunas de mis favoritas. Hoy le toca el turno a Esperando a Godot, de Samuel Beckett, que la verdad a mí siempre me ha parecido la mejor obra de teatro nunca escrita de la historia, pero esto es una opinión personal. En este vídeo vamos a resumir la obra por partes y va a ser lo más detallado posible en el caso de que tengáis que hacer algún trabajo, tengáis algún examen o simplemente tengáis curiosidad por recapitular los hechos de una obra de teatro fantástica. Y sin más preámbulo, comencemos. Acto primero, parte primera. La obra se abre en un camino rural, un árbol es el único paisaje. Mientras Estragón lucha por quitarse la bota, entra Vladimir y el primero le dice que no hay nada que hacer. Vladimir está feliz de ver a su amigo y le pregunta a Estragón dónde pasó la noche. Estragón le dice que en una zanja después de ser golpeado. Mientras Vladimir habla, Estragón se quita la bota y no encuentra nada dentro. Vladimir comienza a pensar en voz alta sobre la Biblia, empieza a recordar una historia sobre dos ladrones, pero Estragón no puede recordar ninguno de los detalles. Cuando Estragón sugiere que se vayan, Vladimir le recuerda que están esperando a Godot, quien ha accedido a encontrarse con ellos junto al árbol. Si no llega, seguirán esperando, como hicieron el día anterior. Ninguno de los dos puede recordar qué día es. Estragón se sienta y se duerme. Vladimir despierta instantáneamente a Estragón porque se siente solo. Reanudan sus discusiones. Aburrido, Estragón sugiere que se ahorquen para entretenerse, pero no pueden ponerse de acuerdo sobre quién debe ahorcarse primero. Están de acuerdo en pedir la opinión de Godot cuando llegue. Cuando Estragón se queja de que tiene hambre, Vladimir le ofrece una zanahoria. El sonido de un grito asusta a los hombres que se apiñan de miedo cuando Pozo y Lucky entran. Pozo lleva Lucky por una cuerda larga alrededor de su cuello y lleva un látigo. Mientras Pozo abusa de Lucky, Vladimir y Estragón contemplan intervenir. El arrogante Pozo se presenta en voz alta y les pregunta a los hombres sobre la identidad de Godot, pero no reciben respuestas. Por orden de Pozo, Lucky prepara un picnic para su amo. Mientras Pozo come, Vladimir y Estragón examinan a Lucky. Estragón le pide a Pozo los huesos del pollo desechados. Pozo le dice que le pregunte a Lucky quien permanece mudo. Estragón al final se queda con los huesos. Acto primero, parte segunda. Mientras Estragón se come los huesos, Vladimir critica cómo Pozo trata a Lucky. Pozo contempla fumar en pipa y Vladimir le dice a Estragón que deben irse, pero al final permanecen. Estragón quiere saber por qué Lucky no deja sus maletas. Pozo sugiere que es porque Lucky quiere impresionarle a él. Con la esperanza de que este Pozo no lo venda después de todo, pero Pozo todavía espera vender a Lucky por un buen precio. Lucky comienza a llorar y cuando Estragón intenta consolarle, este le pega una patada violenta en la espinilla, de manera que no quiere dejarse consolar por este señor. O sea, sigue siendo una persona agresiva. Estragón se aleja cojeando para sentarse en el montículo y Pozo comienza a recordar su vida anterior. Empieza a llorar y a quejarse. Vladimir y Estragón encuentran esto entretenido. Vladimir comienza a caminar y salir del escenario preguntándose si el tiempo se ha detenido. Pozo analiza el cielo, preguntándose qué tiene de extraordinario. Elogia a Vladimir y Estragón por ser corteses con él, aunque no estén de acuerdo. Pozo les ofrece una recompensa. Quieren dinero o comida, pero él les ofrece entretenimiento. Sugiere que Lucky los entendrá con bailes y pensamientos. Lucky así realiza un baile breve y poco impresionante. Pozo accede a contar la historia de una época en la que Lucky se negó a obedecer una orden, pero al final se distrae con otra cosa. Se le dice a Lucky que piense. Vladimir coloca un sombrero en la cabeza de Lucky y éste se lanza en un monólogo absurdo sobre Dios. Los otros personajes deciden detenerlo y saltar sobre él quitándose el sombrero. Lucky parece herido y no puede quedarse sin ayuda. Pozo ordena a Vladimir y a Estragón que levanten a Lucky y lo sostengan. Pozo anuncia su partida, pero parece incapaz de irse. Al final, camina por el camino equivocado para empezar a correr. Lucky luego sale del escenario y Pozo le sigue. Vladimir y Estragón vuelven a esperar a Godó. Discuten si han conocido a Pozo y Lucky antes y no están seguros. El otro pie de Estragón comienza a doler. Un niño entra tímidamente trayendo un mensaje de Godó. Vladimir y Estragón discuten sobre quién debería hablar con el niño. Finalmente Vladimir gana y Estragón cogea. Vladimir cree haber visto al niño antes, pero el niño lo niega. El niño revela que Godó no vendrá esta noche, pero seguramente mañana. Vladimir comienza a preguntarle al niño sobre Godó, que es quien es el empleador del niño. El niño tiene un hermano que trabaja también para Godó. Eso es toda la información que llegamos a saber. El chico se va y Estragón coloca sus botas en el borde del escenario alegando que las deja para alguien con pies más pequeños. Acuerdan irse por la noche, aunque no se mueven. Acto segundo, parte primera. El segundo acto se establece en el día siguiente al mismo tiempo en el mismo lugar. Vladimir entra y comienza a moverse férilmente por el escenario. Canta una canción, comienza a caminar de nuevo y luego ve a Estragón entrar y dice tú otra vez. Se instalan en una conversación familiar. Vladimir no puede decidir si la escena ha cambiado con respecto al día anterior. Estragón recuerda haber sido pateado por Luki. Aunque la conversación se vuelve acarorada, acuerdan conversar tranquilamente ya que ellos son incapaces de callar. Una vez más deben esperar a Godó. Discuten las hojas nuevas del árbol y deciden que debe ser primavera. En un intento de recordarle a Estragón los eventos del día anterior, Vladimir agarra la pierna de su amigo y se tambalean por el escenario. Señala las botas de Estragón, aunque Estragón niega que sean suyas. Vladimir se convence de que alguien ha cambiado las botas. Se prueba las botas y Estragón está feliz de que le calcen. Estragón se acuesta en un montículo e intenta dormir. Vladimir canta una canción de cuna y pone su abrigo sobre su amigo dormido. Estragón se despierta repentinamente de una pesadilla y Vladimir lo consuela. Estragón declara en voz alta y repetidamente que se va. Vladimir encuentra el sombrero de Luki, lo usa y le pide a Estragón que le sujete el sombrero. Los dos hombres alternan entre los tres sombreros, vistiendo cada uno por turno. Vladimir sugiere que jueguen con Pozo y Luki y comienza a imitar a este último. Estragón sale del escenario y Vladimir lo llama. Regresa un momento después, presa del pánico y dice ¡Ya vienen! Convencido de la llegada de Godó, Vladimir se emociona. A Estragón le preocupa que estén rodeados por otra persona. Acto II, parte II Los dos hombres se colocan espalda con espalda, como en los viejos tiempos, esperando que alguien se acerque. Cuando no llega nadie, pronto comienzan a discutir y luego se reconcilian de nuevo. Empiezan a hacer ejercicio pero se cansan muy rápidamente. Entran Pozo y Luki. Pozo ahora está ciego y Luki lo lleva con una cuerda corta. Se derrumban cuando ven a Estragón y a Vladimir. Pozo pide ayuda a gritos. Estragón cree que Pozo es Godó. Vladimir y Estragón discuten si deberían ayudar a Pozo o golpear a Luki. Mientras hablan, Pozo les ofrece dinero. Vladimir se cae al intentar ayudar a Pozo. Estragón se cae mientras intenta ayudar a Vladimir. Los tres personajes están atrapados en el suelo. Pozo se derrumba y Estragón y Vladimir intentan despertarlo. Estragón llama con un nombre diferente, llamando Abel, Abel. Y esto parece funcionar. Estragón y Vladimir se ponen de pie. Estragón quiere irse. Vladimir dice que no pueden porque todavía están esperando a Godó. Pozo sigue pidiendo ayuda a gritos. Finalmente ayudan a Pozo a ponerse de pie y al instante vuelven a caer. Mientras lo sostienen, Pozo pregunta si Vladimir y Estragón son amigos y explica que se quedó ciego de repente durante la noche. Pozo pregunta por Luki, que está inmóvil a un lado del escenario. Estragón revisa a Luki y descubren que todavía respira. Empieza a patear furiosamente a Luki exigiendo venganza por el ataque del día anterior. Se lastima el pie en el proceso y Luki apenas se da cuenta del ataque. Vladimir le pregunta a Pozo si recuerda haberse conocido el día anterior y Pozo lo niega. Por orden de Pozo, Luki comienza a alejarlo y sacarlo del escenario. Vladimir le ruega que se detenga y le pide a Luki que cante. Pozo anuncia que Luki ahora está mudo y ni siquiera puede gemir. Después de gritarle a Vladimir, Pozo le dice a Luki que se lo lleve y salen. Vladimir oye a Pozo caer de nuevo del escenario y va a despertar al dormido Estragón que ha estado soñando que era feliz. A Estragón le duelen los pies y trata de quitarse las botas. Mientras Estragón vuelve a dormir, Vladimir pronuncia un monólogo sobre su situación. Entra un niño, no reconoce a Vladimir, aunque Vladimir cree que reconoce al niño. El chico tiene un mensaje del señor Godó. Vladimir le dice el mensaje, Godó no llegará hoy día, pero seguramente llegará mañana. Vladimir interroga al niño sobre la apariencia de Godó. Se enoja con el chico y lo echa del escenario. Vladimir permanece inmóvil e inclinado. Mientras el sol se pone y la luna sale, Estragón se despierta y hablan. Estragón sugiere nuevamente que se ahorquen. Se quita el cinturón para comprobar su idoneidad como soga, pero se le caen los pantalones. Ponen a prueba la resistencia del cinturón y se acaba rompiendo. Acuerdan traer una buena cuerda cuando regresen al día siguiente para poder ahorcarse mañana a menos que Godó venga realmente. Vladimir le dice a Estragón que se suba los pantalones para que puedan irse. Ambos acuerdan irse, pero no se mueve. Cae el telón. Y con esto concluimos la obra absurdista esperando a Godó. Espero que os haya sido útil. Si no ha quedado algún detalle claro o queréis preguntarme cualquier cosa, dejadme en los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por estar allí.